¡Fanática hípica, bienvenidos al resumen de las carreras de hoy, sábado 21 de julio, aquí en el Hipódromo de Goldtrim Park. Hoy, todas las carreras fuera de la grama, disfrútenlo por la señal de Goldtrim Park en español. Desde tu casa, o desde la pista, haz parte de la carrera cuando apuestas en ExpressBet. Regístrate para obtener una cuenta de apuestas en línea de ExpressBet y recibe un bono de hasta 500 dólares. ...central de la cancha, la número 7, Art Major, que viene a buscarla por fuera, por la parte interior, también ataca Wigley y Gigley desde el fondo, Optimistic Shock, también tercia en la pelea, pasó a la punta, la número 1, Wigley y Gigley, ataca por fuera, Art Major, Art Major contra la puntera, Art Major está desplazando y se viene a liquidar con Kevin Carmona la primera competencia, desde el fondo mejora Juricay y Roberta, pero tarde, ganó el 7, Art Major, segundo Juricay y Roberta, tercero generó, cuarto para la número 3, Optimistic Shock. ...de Goldtrim Park, se resiste por dentro de Gigley, insiste por la parte central, Peggy Tai, y hace lo propio por fuera, Chigno Joe contra la puntera, se defiende en la punta de Gigley, insiste Chigno Joe por la parte central de la cancha contra la puntera, Chigno Joe está desplazando, aunque insiste por dentro de Gigley, pero ¿qué va? Ha pasado a liquidar Chigno Joe con José Batista, ganó el 9 de Chigno Joe, segundo de Gigley, tercero Peggy Tai, cuarto para la número 13, Cuigo Swat. ...cuartos Milla en 1, 12, 2, entran en la recta final, Right On se defiende, pegada a la banda interior, pero ahora Amazing Amelia, incontenible por fuera, Amazing Amelia y Luis Castillo están pasando a liquidar la tercera carrera, Right On insiste para el segundo y en el tercero Tiki Taka, pero Amazing Amelia gana cómodamente la tercera carrera. En el segundo, Right On, tercera Tiki Taka y cuarta, On Betty. ...está pasando al segundo lugar, cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Tripal, en punta a su factum, pero Sinoma viene volando por la parte exterior de la cancha, está pasando a liquidar la cuarta competencia de la tarde y no puede perder el 8, Sinoma, el de la cuadra azul campeona de Antonio Sano, con Edgar Sayas, ganó Sinoma al 8, segundo su factum, tercero Doctan ante el cuarto para Resisten Yad, gran carrera del puertorriqueño Edgar Sayas. ...Mr. Spy insiste el 7, Dixi Mambo por la parte central de la cancha, Dixi Mambo está desplazando, Mr. Spy se defiende por dentro y el 3, Gustawin trata de meterse en la pelea, Gustawin, aunque partió mal, está desplazando por la parte central de la cancha, Dixi Mambo y Mr. Spy luchan en el segundo puesto, Gustawin desplaza y se viene a liquidar la quinta competencia del programa, desde el fondo mejora el 2, Cat Gun, pero tarde, les gana el 7, el 3, Gustawin, ganó Gustawin, segundo el 7, Dixi Mambo, tercero Cat Gun, cuarto para el manual número 1. ...está entrando ya a la recta final de Ghost Dream Park, pasó a la punta de Rigalford, insiste para el segundo, el ejemplar de Yoshio Compray y ataca a Trobles Infinity desde el tercero, Rigalford está adelante, insiste Yoshio Compray por dentro, otra vez contra Rigalford, domina Rigalford, insiste Yoshio Compray por la parte interior de la cancha, Mitchell por dentro, José Luis Alvarez por fuera, insiste por dentro Yoshio Compray, por fuera Rigalford, aquí está la llegada por la parte fuera, ganó el ejemplar Rigalford, segundo Yoshio Compray, tercero Viniby, cuarto para Trobles Infinity, gran carrera del mexicano José Luis Alvarez. Entran en la recta final en 46 exactos, en la media milla domina Reserve, no attain, Reserve, no attain, adelante, Saya en el segundo, ataca por el centro, Indy Rules para el tercero, domina el número 9, Reserve, no attain, la carrera Indy Rules cae fuerte en los finales para el tercero, les gana el Reserve, no attain, segundo Saya, tercero el 1, Indy Rules, y cuarto, Nice for What. Amigo, dominando a escribiente de Jonathan González, insiste Fred and Fall por la parte externa, Fred and Fall contra escribiente que se defiende, Fred and Fall al medio cuerpo, Fred and Fall al pescuezo, Fred and Fall, inmenso, está pasando a liquidar la octava competencia del programa, y no puede perder, back to back para Miguel Vázquez, ganó Fred and Fall, segundo escribiente, tercero Jensen de estar, cuarto para Bonuscar. Mamastrai, cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Dream Park, 47-2, Tudaymon está en punta, ataca Cowsing New York Fame, Mamastrai por la parte central de la cancha, corre mucho, Mamastrai contra la número 1, Tudaymon que trata de buscarla, Mamastrai de viaje, ha pasado a liquidar la novena competencia del programa, y no puede perder con el chileno Oscar Ulloa, muy fácil, cuatro cuerpos, ganó Mamastrai, número 12, segundo Tudaymon, tercero Cowsing New York Fame, cuarto para Weehoff James. Luna Lunita se escapa en la punta, entran en la recta final, se escapó Luna Lunita, vienen alopando lo que es la décima carrera, por 5, 6 cuerpos de ventaja, Star Gala junto al 12, Miss Visconti vienen para el segundo, pero Luna Lunita, se les viene de punta a punta, en la décima carrera, segunda Miss Visconti, tercera Star Gala, y cuarta Baby Monster. Auzon Más por la parte interior de la cancha, está desplazando sobre Razover Lady, que se defiende, domina Razover Lady, insiste Auzon Más por la parte interna, en el tercero estilo femenino, Razover Lady por la parte central de la cancha, estilo femenino por la parte externa, trata de buscarla, estilo femenino, inmensa con Sammy Camacho, está pasando a liquidar, ganó estilo femenino, número 6, segundo Razover Lady, tercero Auzon Más, cuarto, for the distinction, quinto Mijer, en último para Trizo One. final de Ghost Trimpar, domina Belinda, insiste Mijerlau por la parte exterior de la cancha, Belinda en punta, Mijerlau por la parte externa, está medio cuerpo y trata de buscarla, Mijerlau, inmensa por fuera, está pasando a liquidar, la última competencia del programa, y no puede perder, despega con un cuerpo, trata de regresar Belinda, pero tarde, ganó Mijerlau con Sammy Camacho, segundo Belinda, tercero lejos, la número 8, State Review, cuarto, hechicera, quinto, She Go To Go Go, después, She Sobimachine, último para Bobby Zane. Y recuerden que regresamos mañana, domingo 22 de julio, con 11 competencias, y todo el equipo de Ghost Trimpar en español. ¡Gracias!